Hola y bienvenido a Step Up for Students. Hoy vamos a hablar sobre cómo cargar las evaluaciones del Programa de Educación Personalizada o PEP. Cargando los resultados de la evaluación. Aviso importante. Todos los estudiantes que fueron financiados el Programa de Educación Personalizada o FTC-PEP para el año escolar 2023-2024, deben cargar los resultados de las pruebas con referencia a las normas o de las evaluaciones estatales de sus estudiantes. Una lista aprobada de las evaluaciones por el Departamento de Educación de Florida se puede encontrar aquí. Navegue hacia apply.stepupforstudents.org. Inicie sesión utilizando su nombre de usuario y contraseña en EMA. En el perfil del estudiante, haga clic en la pestaña Mis Estudiantes del menú de la izquierda de su página de inicio. En la parte inferior de la página, localice la sección titulada Documentos Adicionales. En esta sección es donde cargará los datos de su evaluación. En la sección Documentos Adicionales, en la parte inferior de la página, puede cargar sus documentos de evaluación seleccionando Subir. Se le pedirá que seleccione el año escolar para el que está proporcionando la carga de la evaluación. Los archivos no pueden protegerse con contraseña ni superar los 5 MB o megabytes. Después de hacer clic en Subir, se abrirá el explorador o buscador de archivos, que le permitirá adjuntar la documentación de la evaluación. Los tipos de archivos aceptables son JPEG, JPG, PNG y PDF o PDF. Una vez que haya enviado los resultados de la prueba, verá Carga exitosa. Haga clic en Confirmar. Una vez finalizada la carga, el nombre del documento debería aparecer en la pantalla. Tiene la opción de borrar un documento utilizando el botón rojo, Borrar. Si el archivo que está cargando supera los 5 MB o megabytes, recibirá un mensaje de error. Aquí tiene consejos para reducir el archivo. Número 1. Comprima las imágenes. Si su documento contiene imágenes, comprímalas. Número 2. Elimine los elementos no utilizados. Elimine cualquier formato, imagen o fuentes innecesarios. Número 3. Guarde el documento en otro formato. Considere la posibilidad de guardar el documento en un formato que ocupe menos espacio, como .docx en lugar de .doc, si utiliza Microsoft Word. Número 4. Utilice las opciones de guardar. En Word, utilice la opción reducir tamaño de archivo al guardarlo. Si tiene alguna pregunta, como siempre, contáctenos a Step Up for Students. Nuestro número de teléfono es el 877-735-7837. Estamos abiertos de lunes a viernes desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m. Gracias de Step Up for Students.